Hola a todos y bienvenidos a este canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Estamos aquí brillando, si se preguntan por qué brillo es por este pack de shaders que hace que cuando estoy arriba la luz brille mi hermano A ver, a ver, a ver, ahí está, ven, no brillo, brillo, no brillo, brillo, no brillo, brillo Genial, déjate la tontería, mira, qué genial está la luna Lo primero que voy a hacer, voy a hacer dormir, antes de enseñar todos los cambios que hice A ver, este, primero hice esto automático, de modo que cuando toco aquí se abren las dos cuartas y se les hace un tiempo Una de las cosas, otra, hice una muralla en un radio de 20 bloques, de aquí se ya, de aquí se ya, así pues, en un cuadrado De 5 de altura, o sea, 5 de altura, 5 de altura, 5 de altura, 5 de altura, de todo, bien La muralla es prácticamente para que no entren mobs, la idea de una suscripción Lo que, encontré diamantes, encontré, este, dos menas y dije, ah, de seguro me van a tocar mucho como, como el episodio 5, 6, 4, no me acuerdo Pero no, solo me dio dos, dos menas, me dieron dos diamantes y eso que tengo, fortuna Lo que tengo pensado hacer hoy, es seguir con este puente que estuve haciendo Quité el puente que estaba ahí y quité todos los árboles que estaban aquí porque me molestaban Este puente lo estoy haciendo de roble, de madera de roble oscuro Estaba pensando hacerlo con tablones, pero la verdad es que me gusta más con esto porque se ve así como que más real Ahí tenemos, este, esa madera Tengo, este, este, con este hacha, lo vamos a hacer Sí, 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 con este hacha Esto es 11 episodios Este, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está en 25? A ver, mmm, sí, si bajo esto Ay, es que no me gusta tenerlo, eh, 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 en la distancia de renderizado corta Siempre me gusta tenerlo en 10 o en 12 Y en situaciones muy desesperadas un 8 A ver, bueno Creo que con esto nos va a dar suficiente para terminar el El puente, aunque quizás igual me lo estoy jugando La verdad es que ya tenía ganas de grabar Antes como que, como que, no sé, no se me daba y me daba un poco de nervios empezar a grabar Pero ahora pues ya le estoy agarrando más confianza Ya me siento como que más desenvuelto al estar hablando, al estar comentando y tal A ver, esto no estaba en modo turo, mira De verdad que sí cambia eso de cuando está en modo turo y cuando no O sea, cuando fuerzas el procesador A que use los 4 núcleos que tengo Que tiro, que tiro, que tiro esto Ah, esto lo tengo porque justo encantó una espada Encantó una espada, encantó una pala Y igual que lo que le pasó a este pico A ver si me salió ese Deficiencia 5 era humilidad 3 y toque de seda Pues estoy quitando un poco de, 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 de pasto que estaba ahí Que, que me molestaba Pues Lo saco así completo Como saplings Es que también necesito tirar otra cosa Graba, está grabando algo Ahí los saplings pues para ir replantando Por si acaso no, no, no No me es suficiente con, con esto que tengo A ver, a ver No me es increíble ... Ya...ya...ya...ya estaba pensando que indo Quizás ... Estaba bien fácil Ya deja de estar tocando las narices Hace rato estaba, estaba escuchando música, estaba escuchando pues canciones famosas de los noventas, de los ochentas, de los setentas, sigo diciendo que tengo como que un trauma con la cancion de Blue, de Eiffel 65, porque la tengo super pegada, manzana, ocupo manzana, tiro esto Tengo, es que creo que no me es suficiente aun con eso, todavia me falta un poquito mas, la casa, ya digo yo que la voy a terminar mañana, si, yo creo que en el episodio de mañana ya tengo la casa completa, es que tengo muchas cosas que hacer y al final digo que voy a hacer muchas cosas, que voy a hacer esto y aquello y al final no hago nada, por ejemplo, por ejemplo, tambien me hace falta terminar la muralla de la aldea, para que la tirania este completa, pero todavia no la, no la he terminado, necesito tirar algo, otra cosa, perna, si, 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 me preguntaron que si, en que se diferencian los shaders ultra, este, Zeus ultra de los, de los Zeus normales, ya pues mira, vengo aqui, si pongo los standard, eh, aqui tengo este, la sombra al minimo y se ve asi pues, un poquito, como que feo, ok, ahora vengo aqui, pongo, estos, son los que usa celopal, la verdad es que, a el le gusta el no me gustan, pero a mi no, no se, no, 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 no me gustan, pongo los lags, les cheeders, eh, dice que le causan mucho problema a los cheeders, eh, dice que le causan mucho problema a los cheeders, eh, dice que le causan mucho problema a los cheeders, porque le piden muchos recursos, y se me hace extraño porque, eso que el tiene una computadora gamer, eh, yo creo que ya después de esto ya tendria para, terminar el puente, Ay, es que esta super bajo esta canción Ok, redstone, es que ya tengo mucha Así que la tiro ¿Qué es eso? Como que había algo raro Ay, es que estoy viendo cosas A ver, a ver, a ver Aquí hay como que demasiada hierba Y no me deja ver muchas cosas Este acaba de crecer, ¿verdad? Es que no tengo espacio Ya, este va a ser el último que... Ándale Bueno, una vez que acabe esto El siguiente va a ser el último que tal O sea, si crece otro Ya, ahí lo voy a dejar en paz Porque tampoco quiero pasarme todo el episodio Talando Porque de por sí dura muy poco Duran de 20 a 25 minutos Bueno, se supone Porque el último episodio duró 27, creo Pues por eso Yo creo que ya que tenga Un poquito más de audiencia Voy a estar subiendo Voy a estar subiendo videos de De 40... No, de 30 a 40 minutos Siempre me lo dijo Bren Dijo Es que quizás luego te vayan a pedir más Si es cierto No, no, me cago en todo Y como que me está saliendo mucho de esto Muchosa Aquí quizás crezca Es que necesito deshacerme de estos saplings Para, para tomar Ay, siguen apareciendo Para, para tomar la madera Rápido De hecho es Ay, creció otro No, 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 no Bueno, eso significa que es productivo Esto Esto De la De los saplings y tal Pero No puedo pasarme aquí todo el día Porque tengo cosas que hacer A ver, bueno ¿Qué más te voy a tirar? Pólvora Sí Ya digo yo Que Por ahora No ocupo Pólvora Ahora tengo otro sapling Lo planté Tengo más semillas Semillas que voy a ocupar Seguramente Voy por aquí Espero no demorarme mucho Este Tuve otra vez 30 niveles de experiencia Simplemente una espada Y me salió con Una espada de diamante Me salió con botín y aspecto ignio Con botín 2 y aspecto ignio Así que la monté La otra visa Si Aquí tengo Agudios de la humildad de empuje Aspecto ignio Y botín 2 Aunque no está mal Toda esta zona está iluminada Para que Para que no respondan Por aquí Ah, por cierto Bueno Esto ya lo no he notado Que cambié Aquí de abajo Puse un bloque de resto Y aquí arriba otro Y cambié esto Para que se viera mejor En vez de Por a Por a Este Roca La verdad es que Si se ve bien Vamos a ver si ya podemos dormir Para continuar Con Lo que tengo planeado Del puente Aquí ya digo yo Que este puente va a quedar Genial Aquí voy a tirar Basura Esto Esto no es Esta camioneta de basura Porque se lo voy a dar A los Patitos Los patitos bonitos Mmm Esto no lo voy a comprar ahorita Más o menos Se ve así Bueno Quién le iba a decir Se lo iba a comprar ahorita A ver A ver Pongo esto en turbo Es que últimamente No sé exactamente Que fue lo que descargué Pero me está dando ese problema A ver Este no me está Causando espacio Aquí Esta lana también La verdad Es que necesito deshacerme De ella Porque me está Quitando espacio Sí Decía No sé exactamente Que descargué O que configure Que últimamente Me está pasando eso No puede ser Entonces Esta madera De cual era Madera de abeto Amigo Y donde tenía yo Madera de abeto Ah claro Porque cuando Cuando recién Respondí En el mundo Aparecí En un bioma Y tenía Madera de abeto Ay Que hago Que hago Que hago Yo digo Yo digo Que voy a hacer Un poquito de trampa Es que Eso es justo La verdad Es solo Diferente tipo De madera O sea Es lo mismo Solo otra madera A ver Si Si es esta Voy a reemplazar Esta madera De roble oscuro Por madera De abeto La verdad Es que igual No tenía mucha Ay Ya estoy viendo Yo que al final Igual no No me va a alcanzar Es que justo Tengo de esta madera Pero no tengo Este Saplings De abeto Ay De aquí a que Ah Que tendría que ir Muy lejos Por ella Porque Esta como Unos 10 mil bloques De De distancia Ah Y yo empecé El puente Y ni me di cuenta Cual madera era Esto Esto Para No dejarlos Conduar No es trampa Es solo Un Un pequeño Intercambio Madrid Ok No se Si siendo el mismo La verdad Es que como Que creo Como Como que pensé Que era Diferente No Esto Hasta aquí Y ya sigo Con esto Otro A ver A ver A ver Aquí Me estoy complicando Mucho Cuando en realidad Podría hacer Esto De Ponerme aquí Y sigo Con esto Así de fácil Así de sencillo Ay Eugenio Que feir Estás cometiendo Esto de la madera Bueno Hicimos Un Un pequeño Intercambio Con el juego Es mi imaginación Está como que Muy oscuro Y eso Debería estar Ahorita Como en Mediodía No No se Quizás Quizás Soy yo No me extrañaría Quizás piensen Que esto Es un desperdicio De madera Porque Estoy usando Mucha madera Cuando en realidad Eso podría Craftear Y obtengo Cuatro veces Más Pero pienso Que así Se ve como que Más real ¿Sabes? Como que se ve Como Como un puente De De troncos No, no, no Me cago en todo Por eso Tengo que hacer Shifting Cuando estoy por aquí No Este no lo voy a usar A ver Shifting Ahorita lo cambio Ahorita lo cambio Pues prácticamente Esto sería Todo lo que vamos a hacer Hoy Porque creo que no me va a alcanzar El tiempo Ya digo yo Que Es que cuando estoy grabando Como que se me va muy rápido El tiempo Y me gustaría seguir jugando Y grabando Pero Pues Si lo hago más tiempo Voy a tardar mucho Renderizando el video Y Ni se Y ni se Diga Subiendo Con los bonitos servidores De youtube Que Que son súper rápidos En procesar La verdad es que me molesta Porque a veces Que Que quiero subir Por ejemplo Cuando hacía los test De 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 Esta serie En una ocasión subí un video Que duraba Dieciocho Un minuto con dieciocho segundos Tardo veinte minutos En procesarse Un minuto Un video de un minuto No en subirse Tardo Como Bueno Pues es que de hecho También tardo como veinte en subirse Y veinte en procesarse Pero es como que A veces el servidor Está Está de buenas Y otras Y otras Y otras No Porque también me ha tocado Que Que he subido videos cortos Como por ejemplo El de Papers please Bueno No videos cortos Sino videos Que pesan Mucho menos Como no es un juego De FPS Pues Pesa bastante Bastante poco Y Este Pues Un gameplay De De veinte minutos Pesa como Doscientos megas Oye Ah Este rack No es normal Si pesa como Doscientos megas Entonces Pues La última vez Que subí un video Me tomo como No sé Como cuarenta minutos En subirse En subirse Y procesarse Que fue Antier creo Este sería el puente ¿Verdad? A ver Vamos a ver Quizás luego Por aquí pongo Unas vallas Vallas también De De cobustón De roca Comemos Chuletita por aquí Vamos a ver Creo que no fallamos En nada ¿Verdad? Uh-huh Ahora Lo que tengo Que hacer Que aún no he hecho Que debería haber hecho Hace mucho Es recoger El cultivo Porque Se me está acumulando Mucho cultivo Pues Ahorita no estoy Escazo de comida Pero van a llegar momentos En los que eso va a pasar A ver Por aquí Debo tener una asada No Por aquí Debo tener una asada No Por aquí No Voy a hacer una Tomo Dos de estos ¿O no? Ah ¿Dónde? ¿Dónde tengo el? ¿Dónde salieron? Oh Creo que lo guardé En el Bien Justo Me acabo de acordar Que Encontré Una Una calabaza Que la tengo Justo En ese En ese Cofre Así que Antes de despedirme Voy a hacer un golem Voy a hacer Una asada De piedra Porque la verdad Es que Es que igual No la voy a usar mucho Y nomás la estoy haciendo Porque se supone Que cuando recoges Los cultivos Con una asada Te dropean más Aunque no estoy 100% seguro Esto lo puedo guardar aquí Porque No sé Tiene algo que ver Con los cultivos Creo Así son Bastantes patatas Quito esto del tamborizador Al tamborizador casi nunca le hago caso De hecho De hecho creo que no Lo pongo como Pues para que me den una idea De cuando se me acaba el tiempo Porque de todos Hasta el final Siempre agarro un poquito más De lo que debería Patatitas por aquí Patatitas por allá Patatitas me gustan Es un tubérculo Que me gustan mucho Las patatas Porque son como que Una alimentación base De De casi todas las personas Pongo esto por aquí Esto por Ah ok Creí que tenía uno Nada más Que hermoso Se ve el sol Ah Justo ahorita cambio Ahí va a venir la luna Y vas a ir con esto Ahí Allá veo Oh no Pensé que no era Andale Estíralo Justo acabo de quitar Una entorcha Que estaba Estaba donde Aquí Aquí Con que no venga Un creeper De repente De hecho Puede venir cualquier otra cosa Que no me hace daño Porque tengo una armadura Semidecente Y dejen quito esto El sonido lo bajo Porque la verdad Se me hace un poquito Insoportable Es que es un sonido Tocanarices Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Zanahorias Es lo que más tengo Lo que menos Como Porque la verdad No regeneran mucho De vida Digo De vida Ay ojalá Ojalá hubiera alimentos Que regeneran la vida Además de las panzadas doradas Que son un poquito caritas No Digo Que no regenera Mucha comida Y pues No se puede nomear Ni nada Así que Pero bueno Igual ya las cultivo Y las recojo Porque no me gusta Estar gastando Sin necesidad Por aquí pongo Esto Y Eso Y Ahora Sanahorias Por aquí Sanahorias 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 Estaba pensando Donde poner El cóndem De hierro Es que Podría ir a ponerlo En el En el Pueblo Para que proteja A los aldeanos Pero No se No se Yo prefiero Que este En mi Casa Andale Y ahí tenia la sala Bueno Bueno Esto ya lo voy a iluminar Bien Conforme pase el tiempo De hecho quizás Vaya el nether Es un Zombie Zombie aldeano Está diciendo que no No vaya el nether No Bueno Quizás no vaya el nether Dice el zombie que no Para recoger piedra luminosa Y con resto Nacer Este ¿Cómo se llama eso? Lámparas de 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 piedra roja Y así iluminar el puente Me gusta mucho La Animación esta Del fuego Sería super real La iluminación Voy a hacer Aquí adentro El golem Espero No haberme equivocado Digo No haberme olvidado De como se hace Quizás ahorita La esté liando Quizás me la esté jugando Quizás no Venga ya No me olvide Golem Hola A ver Bueno igual No tuvo mucho sentido Ponerlo aquí adentro Porque aquí no se genera Nada ¿Qué hago? Bueno pues Eso sería todo Espero que Les haya gustado el video Que me comenten Como siempre Que les gustaría Que hiciera el siguiente episodio Y en que me está Mejorar Y como saben Yo trato de De seguir Todos sus consejos Y sus recomendaciones En la medida de lo posible Hasta aquí Dejen más el episodio Espero que les haya gustado Aquí brillando Como un ángel La verdad es que yo nunca Yo no podría ser un ángel Soy demasiado malo Brillo o no brillo Brillo o no brillo Ya Dejo la tontería Vamos a despedir hasta aquí Espero que les haya gustado Que me dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Nos despedimos con esa luna Que hoy no está tan guapa Porque no está redonda Redonda Adiós Brillo No brillo Brillo No brillo Brillo No brillo Adiós Brillo No brillo